Y nos visita, como lo hace periódicamente, el director de Stop Tabaco, Daniel Klima. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes a la audiencia. Y venís acompañado por Miriam Urusmendi, ¿es así? Buenas tardes. ¿La vieja pregunta algo de Pepe Urusmendi? Sí, mi papá era primo de él. Ah, bueno, está bien. Porque es de formación de fútbol. Es bien de fútbol la parte de la pregunta, ¿no? Cuando uno tiene un apellido emparentado, bueno, Urusmendi no es un apellido tan habitual. Ahí va. Bueno, Daniel, presentanos un poco el tema. Bueno, voy a empezar por, antes de Miriam, la caminata de ex fumadores que se tuvo que suspender el sábado pasado por la lluvia. Sí, sí. Quedó para este domingo a las 17 horas en la Rambla de Positos, saliendo de Trubil. A las 17 nos juntamos y salimos hacia Quibón. Y hay un video invitando a todos los ex fumadores, no solo los ex fumadores de Stop Tabaco. O sea, ex fumadores en general pueden participar libremente y gratuitamente de este evento. ¿Vos querés ver el video? Pero pará. ¿Vos lo querés ver entero? ¿Todo? Pará un poquito. A ver. Ponemos el video. Invitamos a participar de la primer caminata de ex fumadores. ¿Podrás? Yo no sé si lo hacen a favor. Para mí es una broma. Pará, pará que vienen los Arturos. Dale, dale, es una broma. Va de vuelta. Y organiza Stop Tabaco. Te esperamos. No, no. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué puedo decir? No, no, no. Está, está, está. Pará, vamos a ver. ¿Qué puedo decir? Pasan las mejores familias. ¿Sí? ¿Creen que si se lo pido de vuelta sale? Sale 10 segundos. Pará, va de vuelta todo. ¿Querés que saca el video? Intentamos. ¿Entero? ¿Entero? Bueno, ahí va. Te invitamos a participar de la primer caminata de ex fumadores. Podrás ganar 500 metros cuadrados de aire puro, porque sortearemos un magnífico solar en Jauregui Berri. Este domingo, en La Rambla, desde Punta Truvil, a las 17 horas. Invita y organiza Stop Tabaco. Te esperamos. Bien, no fue muy difícil, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, se colgó la mesa. Se suicidó la mesa, se colgó la mesa. ¿Qué entendés vos si te dices se colgó la mesa? Que se suicidó, agarró la mesa, se colgó. Este, Daniel, esta es la invitación, 17 horas, este domingo. Este domingo. Caminata de ex fumadores, la idea es concientización del tema, ¿no? Y también celebración para todos los que dejaron de fumar, que tienen otro proceso que es el de mantenerse sin fumar, que no es poca cosa y es parte del trabajo que hace Stop Tabaco y también parte de la razón por la cual hoy está Miriam aquí. Sí, y lo que dice el video, al final del evento se sortean 500 metros de aire puro, un lindo solar en Jauregui Berri, entre los participantes que adquieran un bono de 20 pesos, nada más el número, que además es colaboración para el fondo de becas de Stop Tabaco. Y además se entregan diplomas de ex fumadores, certificado de ex fumadores para todos los ex fumadores que participan. Eso es gratuito, sin bono, sin nada. Muy bien. Y Miriam Rupendi, contame. Bueno, yo hace 46 días hoy que estoy sin fumar, así que bueno, para mí es... ¿Tenés contado día por día? Día por día, sí. ¿Después de cuántos años de fumadora? 16 años. Fumando continuamente, fumaba 30 cigarrillos por día. Así que para mí es un logro muy importante. ¿Cómo llegaste a ese primer día de no fumar? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué te llevó? Sí, lo que pasa es que la terapia de Stop Tabaco, para mí, fue fundamental. Se va haciendo de a poco, ¿no? Claro, pero ¿hubo algo que te llevó a decir, no fumo más, una decisión? ¿Cómo fue eso? Bueno, primeramente fui por la salud, más que nada, ¿no? Después porque yo tengo hijos y no... ¿Todo el mundo te pedía que lo hicieras? Varias veces te piden, pero por más que te pidan, no, tiene que salir de uno. Lo más importante es uno querer dejar, ¿no? Para mí. Y vos un día que te metiste en Stop Tabaco dijiste, chaguarrilme este tema. Claro, tenía miedo, ojo. Tenía miedo de no poder lograrlo. Pero por suerte, hoy puedo decir que hace 46 días que no fumo y la verdad que me siento muy bien. ¿Y qué vas sintiendo? Cosas diferentes. Y por ejemplo, el olfato, fundamental, porque yo no tenía olfato para nada. Había perdido el olfato por completo, los gustos también. Y ahora, hace días, ya hace un tiempito, ¿no? Que por ejemplo... Estaba descubriendo el sabor de la comida. Sí, sí. El olor del cigarro no lo sentía. Y ahora, si fuma alguien o una cuadra igual ya lo siento. Ahora, perdóname, Daniel, esto es recién 46 días. O sea, va a seguir experimentando cosas nuevas seguramente en el próximo día, ¿no? Sí, por supuesto. La mejora física es paulatina y sistemática. Se calcula que a las 3 semanas, 4 semanas sin fumar, la etapa en la que está ella, ya aumenta la función pulmonar aeróbica un 30%. El primer año sin fumar, se logra bajar el riesgo de accidente cardiovascular un 50%. Un año sin fumar nada más. Baja el riesgo de cáncer un 30% al año de haber dejado de fumar. Por eso. Y Miriam, ¿sos consciente de que Paz Camino es? O sea, estás en este momento, por un lado, te imagino motivada, pero por otro lado, sabiendo de que el cigarro está allá atrás. Sí, sí. No podemos ni ver. No, 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 por supuesto, no, no. Hay que pelearla, ¿no? Pero se puede, se puede. Porque yo, este... Uno de mis grandes miedos era eso, el no poder. Sin embargo, me parece mentira hasta a mí misma, ¿no? Que hace 46 días que no fumo y, bueno, este... Está, a veces te vienen un poquito las ganas y eso, pero lo podés combatir. ¿Y tu entorno qué te dicen? ¿Tus hijos, tu familia qué dicen? Y ellos están recontentos, no lo pueden creer. Porque ellos me decían, ¿qué vas a dejar vos, mamá? ¿Viste cómo son? No creen mucho, ¿no? Este... A parte, como me veían, porque yo, sin cigarro, no estaba. La verdad, no me faltaba nunca el cigarrillo cuando fumaba. Me faltaría otra cosa, pero sin cigarrillo te puedo asegurar que no pasaba. Y aparte es eso también, ¿no? La dependencia tan grande que uno se siente mal, se siente con culpa. Porque vos de repente no lo decís porque cuesta admitir. Pero que te pueda tanto una cosa tan insignificante, eso es horrible también. Pero es... Insignificante y que te hace tanto daño. Claro, sí, no, ni que hablar, el daño... Quiero destacar que Miriam lleva 46 días sin fumar, ya evitó fumar 1.500 cigarrillos en este lapso. Desde los 46 días de abstinencia y la primera etapa que fue bajando el consumo, ya evitó fumar más de 1.500 cigarrillos a 30 por día, que era lo que ella fumaba. Qué disparate, que suena feo, ¿eh? Y otra cosa a destacar de Miriam y del más del 50% de las personas que hacen stop tabaco hoy, es que están sin fumar, sin medicación ninguna. Sin psicofármacos, sin sustitutos nicotínicos, que ojo, a veces sí, se utilizan. Pero cada vez más el programa va mejorando en la técnica, en el soporte psicológico, que en definitiva es lo fundamental. Que la persona aprenda a poder no sacar el cigarrillo de la caja, no llevarlo a la boca y no prenderlo. Esa es la virtud del programa que logra que la persona deje de fumar, porque tampoco hacemos magia. Es Miriam la que con su voluntad disciplinada está logrando no llevar a cabo el acto de fumar. Miriam, te felicitamos. Bueno, muchas gracias. Públicamente, porque esto es parte también de todo esto. Y bueno, tal vez dentro de un tiempo vengas acá y nos digas una cifra que aún no sorprenda más. No sorprenda más. Porque claro, yo que nunca fumé, escucho 46 días. Por un lado entiendo, pero por otro lado digo, pará, claro. Solo ella entiende lo que es 46 días para una persona que fumaba 30 cigarros por día. ¿Durante cuánto tiempo hicimos? 16 años. 16 años. Por eso. O sea que te felicitamos. Bueno, muchas gracias. Y fuerza. Bueno, muchas gracias. Y a vos, Daniel, ¿hay algún grupo que se esté formando ahora estos días? Sí. En abril se forman cinco grupos simultáneos, de mañana, de tarde, de noche. Llamen ahora mismo para agendar una charla informativa gratuita y sin compromiso a los teléfonos que aparecen en pantalla. 900-0714 y 099-628-630. Para esto es para mensaje de texto, ¿no? Ahí está. El celular, mensaje de texto que pueden ser enviados ahora mismo y son contestados en su totalidad. 099-628-630. Y si no, llamás por teléfono al 900-0714. Le agradecemos, te agradecemos mucho, Daniel. Y esperamos a todos los ex fumadores, domingo, 17 horas, en Trubil, para la primera gran caminata de ex fumadores. Termina en Kibón, ¿no? Termina en Kibón. De Trubil a Kibón. Y allí hacemos el sorteo del terreno en Jauregui Bar. ¿Qué tal, eh? Con el aire, con todo el aire, exacto, todo el aire puro. Gracias, gracias a los dos. A ustedes.